Una Luz Media Un romance que comienza, un tequeado, una sonrisa Dos latentes van de prisa, tras la calma del amor Hasta aquí yo llego, tú quieres que me muero La agonía es algo en directo No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderte como tú No hay cuanto a quien me haga igual que tú Yo amo tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Una mañana tibia, unas sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja tu perfil en la almohada Los primeros buenos días, un café, unas pastas Un beso que no se olvida, un amor que no se acaba Hasta aquí yo llego, tú quieres que me muero La agonía es algo viejo No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú No hay cuanto a quien me haga igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda hablar tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú, no hay nadie como tú No hay quien pueda darme tanto como tú Se terminó mi agonía Hoy mi romance comienza Como tú, no hay nadie como tú Hoy quiero que sepas que entre sábanas mojadas Tu perfil en mi almohada sin prisa Llego este amor Como tú, no hay nadie como tú En mi vida ya no hay soledad No existe amargura Y es que al fin llegaste tú Como tú, no hay nadie como tú Y es que sabes entenderme No hay quien pueda comprenderme como tú Igual que tú No hay quien pueda besarme como tú No hay quien pueda besarme como tú Me cuenta que me haga igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda darme tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Música Que amo tú, no hay quien pueda besarme, como tú, nadie puede tentarme, como tú, no hay tanto que me ame igual que tú Que amo tú, nadie sabe cuidarme, como tú, no hay quien pueda dar tanto, como tú, es que no hay un amor igual que tú Que amo tú